¿Sabía que el tamaño de la jeringa puede variar radicalmente los resultados de un procedimiento médico o a la hora de medicar a equipaciente? Por eso en este video te voy a mostrar la gran diferencia que hay dentro de la jeringa de 50cc y la jeringa de 3cc. Y de hecho te voy a mostrar cual es la jeringa más utilizada en el mercado. Así que no te muevas. La jeringa de 3cc es la más utilizada en el mercado por su alta precisión a la hora de aplicar medicamento de manera intramuscular, endovenoso, sucutáneo o hasta intradérmica. Y por su alta precisión es más confiable a la hora de que nosotros podamos medicar a nuestros pacientes. ¿Lo sabía? En cambio esa jeringa por su tamaño mete miedo y no es de fácil acceso porque la vamos a utilizar en procedimiento quirúrgico cuando se requiere aplicar grandes cantidades de fluido o líquido. Y también podemos utilizarla en los laboratorios para mezclar sustancias y hasta en procedimiento de veterinario. Ahora en las situaciones que son más utilizadas es cuando necesitamos hacer cualquier tipo de lavado clínico.